Última hora, Olmairi pierde el control por las críticas y de imprevisto publica historias en su cuenta de Instagram dirigidas a lo que él llama los brutos dominicanos. Afirma que no entendieron sus palabras cuando expresó su descontento con los DJs que solo ponen música bachata. Contesta a los artistas dominicanos que le tiraron y cierra con la siguiente polémica frase, por eso es que son pobres. Hay muchos dominicanos brutos que no leyó, no escuchó el video que hice, interpretaron las cosas para ellos, hija de los DJs que ponen la misma música toda la noche, ese fue mi comentario. O sea, aparecen los raperos a estos dominicanos que quieren sonido, ah, le están tirando a mi patria, le están tirando a mi patria. Yo no tengo nada en contra tuya, yo no tengo nada que ver contigo, yo no quiero saber de ti, a mí ni me salude, ¿ok? Después les dicen brutos y se molestan. Oye, si no entienden lo que ven, escuchen, pon una atención, analicen, piensen antes de hablar, no se busquen enemigos de gratis. Oye, hay gente escribiendo, mea, que se perdiste el respeto mío, perdiste el respeto mío, cabrón, no me importa tu respeto, tu música yo te la regalo, tú no compras mi música, tú no me pagas nada, cabrón, a mí no me pagas nada. Cabas con tu madre, fanático del gusto. Yo me siento en el estudio, yo no cojo mis pistas y yo grabo mis canciones. Tú me apoyes, o tú no me apoyes, yo voy a hacer 100 canciones, las voy a pegar, me voy a pegar en la calle, me voy a ser millonario, te guste a ti o no te guste, seas dominicano o no seas dominicano. Oye, si tú no quieres que yo no vaya a tu país, yo no voy a tu país, yo con gusto voy a tu país. Y me encantan los dominicanos, me encantan las dominicanas, me las clavo a cada rato, ¿te entiendes? Pero si tú no quieres que yo no vaya, yo no voy. Tú te pierdes de mi show, te pierdes de mi música. Esto es sencillo, lo que te quiero dar saber es que tú quieras o no quieras, yo voy a hacer mi música y me voy a pegar, cabrón, me voy a ser millonario, entiéndelo. Así que no me apoyes, hijo de la gran puta, no me apoyes, métete tu apoyo por el culo. Cabrón, yo he caminado descalzo por la calle y yo he llorado, cabrón, yo me he humillado ante los fanáticos. Y sigo aquí de pie, cabrón, yo paso por 30 cosas y sigo aquí de pie. ¿Tú crees que un bochinche usted me va a cambiar algo a mi cáncer, su madre, todos, cabrón, yo soy el más grande que lo tiene? Y no soy ni puertorriqueño ni dominicano, soy cubano. Hijo de la gran puta, para que entiendan que no estoy de ningún bando. Cabrones, no importa lo que hagan, yo voy a hacer 300 canciones, la puedo sacar las 300 canciones y se las voy a meter por el roto del culo. Entonces si me quieran escuchar o no me quieran escuchar, me van a tener que escuchar y me voy a guardar en mi casa haciendo música y salgo a pagar el culo. Entonces voy a salir con la calle con 50 cabrones así como Bindi, con 50 riffres. ¿Cuál de ustedes va a hacer algo cuando me vean? Yo no voy a tocar a nadie, es para mi defensa. Están todos los brutos dominicanos estos comentando en mi Instagram. Los que no entendieron, los brutos que no entendieron comentando. ¿Sabes qué? Uno a uno los voy a bloquear para que desaparezcan de mis redes. Así que dale, comenta cabrón para bloquear, tije puta. Cabrones, que no entienden que yo digo lo que me salga el bicho. Digo lo que me salga el bicho, cabrones, ¿qué van a hacer? Tóquenme. Mi fe, mi fe, es más grande que cualquier raza de ustedes, los de la gran puta. Y lo que está conmigo es más grande que cualquiera de ustedes. Así que mientras yo esté claro en lo que estoy diciendo, yo estoy... Cabrones, ustedes no tienen autoridad. No tienen derecho. No tienen poder de tocarme, cabrón. Dios, ustedes no tienen poder de tocarme. ¿Dónde está el Ross? Ross, de Stoy. Aquí todos los cubanos, los puertorriqueños, los dominicanos somos una mezcla de tres razas. De la española, la africana y la tahina. A mí no me importa si tú naciste en aquella tierra, si naciste en esta o en esta. Eso define lo que tú eres, cabrón. Entonces, cabrón, nos vamos a ir en guerra porque tú naciste en un canto de tierra diferente al mío. Tenemos la misma sangre, cabrón. Esa pendejo la han bebicho. Estoy envidioso. Pero eso es que están como tan odiopobre. ¿Quisieras saber sus opiniones sobre estas recientes declaraciones de Almighty y especialmente la opinión del público dominicano? Déjame en los comentarios tu opinión. Y no olvides suscribirte para mantenerte informado de las últimas noticias, tops y curiosidades del género urbano. En la descripción de este video te dejo mis redes sociales, email y número de contacto. No siendo más, muchas gracias por tu atención. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!